Música Cuando hago un vídeo, me gusta más o menos que tenga como un inicio y un final, ¿no? Como si es una historia completa, yo qué sé, vamos a las catatas de Iguazú La descubrimos, nos la enseñamos y nos vamos y ya está Vamos a descubrir un cenote, pues está el viaje entero, como que vamos, lo enseñamos y nos vamos En este vídeo, que es sobre cosas curiosas que vimos en Tokio Las cosas curiosas que he visto, me parecen curiosas y divertidas Pero no me daban para hacer un vídeo entero sobre cada cosa Entonces lo que he hecho son como cuatro mini historias Que no se puede decir que tengan un final y un principio O sea, son, aquí pasa esto, te ríes conmigo, yo me lo he pasado bien, lo ves Entonces, las he juntado en este vídeo y son estas cuatro Algo que no podíamos venir a Japón y no hacer era cantar en un karaoke Y si veníamos a cantar en un karaoke, no podéis ser un karaoke cualquiera Va a ser en un karaoke con estos disfraces Tenemos disfraces de policía Tenemos disfraces de Power Ranger Tenemos disfraces de señorita princesa Mientras decides lo que se van a tomar, os enseño un poco los disfraces que hay por aquí A ver Tenemos disfraces de De colegiala De princesa de Super Mario, por ejemplo De marinerito raro Uy, que se cae El disfrace de cabra Para Diego Hombre, aquí te puedes vestir si te vas O sea, el tuyo, por ejemplo, que te lo puedes poner por encima Vale, pues te vistes en la sala Este sí te tienes que cambiar en plan probador Este de Power Ranger ¿Es de Power Ranger? Sí ¿Cómo era la máscara? Uf Demasiado rosa, yo creo que para mí Uuuh, ese me cabe a mí Ese me cabe a mí Mira, si hay de Power Ranger Este es para mí Tenemos dos cabras Una colegiala Un panda Una conejita Y dos maracas Este edificio está lleno de salas Con karaoke Esto es un edificio entero de karaoke Como un hotel abajo en la recepción Entonces, ¿cuántos sois? Tiene una habitación ¿Cuánto vale la habitación? Pues esta va a ser mil yenes por hora 10 euros por hora ¿Por persona? Por persona A ver, a ver A ver, a ver Venga, chavales Bueno, la suite Bueno, la suite Vale, vale, vale Oye, las vistas Las vistas Las vistas Para mí Vamos Vale, arriba El mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir Pues esto que acabáis de ver es una pequeña muestra de lo que se puede hacer en un karaoke de Tokio En una sola hora Muy, muy épico Esta siguiente mini historia es un día que fuimos a una calle En la que venden una... bueno, mejor que lo veáis Mirad que deliciosos pasteles tienen aquí Que rico, rico sushi Aquí tienen más pasteles deliciosos, no sabemos cuáles vamos a comer Aquí tenemos un arrocito rico, un poquito de verdura Pero fijaros que este plato vale 4860 Que son unos... son como 45 euros Y diréis ¿Por qué vale tan cara esta comida que hacen aquí? Porque... ¡Es de plástico! ¡Es todo de plástico! Esta comida es la que tienen los restaurantes fuera para anunciar lo que venden dentro Y a primera vez... es que esto parece verdad Mira, mira, mira Esta... esta carne rebozada Dan ganas de comérsela Y mira ese pollo de ahí que parece que está como doradito y jugosito ¡Doradito y jugosito! ¡Doradito y jugosito! ¡Doradito y jugosito! Esto es piquísimo de jabón Hay una calle solo dedicada a eso que luego en España y otros ellos la hayan copiado ¡Ah! La cerveza 37 euros ¡Ojito eh! Lo que vale el plástico La más barata vale 22 o 23 Vale súper pequeña tamaño caña Y si llega un punto que te gustan mucho, mucho Puedes usarlo como carcasa para tu iPhone 6 A ver... ¿Cómo sería? Y llevar contigo un cacho de arroz con pollo A mí me mola eh, pero no sé cuánto vale A ver... ¿Dónde pone el precio? ¡Hostia! 3500 yenes Adiós Claudia Adiós Claudia ¿Cuánto está aquí? ¡Madre mira! ¡Wooow! ¿Qué es esto? Es que parece de verdad eh ¿Cuál es este sushi? ¡Wooow! ¿Vamos a comprar uno? ¡Claro Claudia! ¡Claro! ¡Vamos a comprarlos todos Claudia! Esta tienda se encuentra en la que llaman la Kitchen Street Porque todo lo que venden aquí es relacionado con restaurantes El traje para el restaurante para el camarero Utensilos de cocina Y una de las cosas que venden aquí, aparte no es solo esto Es esta comida de fake Otra cosa muy famosa en Tokio y en Japón en general son los purikura ¿Se llaman purikura? Los purikura Son esas máquinas en las que entras, hacen una especie de fotografías Que tú luego puedes retocar y te puedes disfrazar cuando te las hacen Y es eso que vais a ver ahora Lo siguiente que vamos a probar son los purikuras Que son estas máquinas en las que te metes Y te hacen unas fotos con un estilo kawaii Que puedes retocar y parece, bueno ahora lo vais a ver La cosa es que algunas te dejan elegir un disfraz Mira estos son los que tienen aquí Entonces, hay diferentes tipos de colegiala Colegial azulito, sirvienta Es todo de chicas, ¿no? O sea, no hay un disfraz de nada de chico ¿Tú cuál te pones? Cuatro centis, me queda bien Vale, pues yo creo que me quedo... ¿Este? Sí, vamos Entonces, aquí se mete el dinero Y se entra al estudio de grabación Que es esta sala Con el croma ¿No? Bueno, esto va a estar más divertido Lo que parecía al principio ¡Tumor, tumor! Esto es mucho más difícil que lo que pensaba ¡Qué bonita es esta! Aquí tenemos las fotografías Realmente estamos... Kawaisitos, kawaisitos Lo de ponerse la ropa es loco Y la última como mini historia Que tampoco es que no son historias Son como fragmentos de cosas Es cuando fuimos al parque Yoyogi Donde cada domingo se reúnen a bailar los rockabillis Domingo en Tokio Para mucha gente significa venir al... Yoyogi Park ¿Por qué? Es un parque que aparte de un buen sitio Para dar un paseo en familia O ver millones de cosas raras Que puede haber en un parque japonés Los domingos por la mañana suelen venir aquí A bailar un grupo grande de rockabillis Hemos leído que hace unas semanas se cambiaron de parque Y el sitio donde tenían que estar bailando ahora mismo es Esta plaza de aquí Y ahora mismo no hay nadie Así que vamos a dar un paseo por el resto del parque Esperando que cuando volvamos hay un poquito de rock and roll Bienvenidos al Yoyogi Park Hasta que empiecen los roques Este chico está dando el espectáculo del parque Pura calidad Admiración máxima y completa para la gente como este chico que le gusta bailar, le gustan los parques, le gusta el sol y sabe hacerlo sin ningún tipo de vergüenza ¡Bravo! Vamos a enseñaros ahora otra escena que está ocurriendo ahora mismo Un grupo de gente que viene a hacer un picnic Y han decidido que es un día precioso para deleitarnos con su música y danzas hawaianas ¡Vamos! 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 Hemos completado esta mini vuelta para luego ver más cosas y vamos a lo que veníamos Vamos a atravesar la plaza donde en teoría están los rockabillis bailando o los rockers o la gente con tupé y cuero Esto acaba de empezar y aún no tenemos bien el funcionamiento pero da la sensación que hay como que dos bandas Tenemos los rockabillis de colores, los que van así con estos vestiditos y más con un color más vistoso Y al otro lado tenemos a los rockabillis oscuros texanos que de momento están esperando su turno Están esperando que los otros acaben de bailar y no sabemos que va a pasar si es una especie de pelea de bandas Pero de momento esto está interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es súper divertido verlo y la verdad les importa un carajo que estés aquí grabando a su lado, les importa un carajo que hagas fotos llevan años acostumbrados y si venís a Tokio, de verdad, venid aquí un rato con tiempo porque esto está muy 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 guapo si os ha gustado el vídeo, dadle al like si os ha gustado, suscribiros y si no os ha gustado también, suscribiros porque el siguiente será mejor, ¿verdad que sí? dale al like al final del vídeo si os ha gustado esta canción suscribiros te besa y te desnuda con su baile de versión tú tienes los ojitos y te dejas arrastrar tú te dejas arrastrar